Durante su recorrido por las provincias, el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado, inspeccionó la instalación de hexápodos que actualmente se hace a orillas de Vadillo, corregimiento de Puerto Huiches. La construcción de este dique busca proteger a la población de las inundaciones que pueden llegar en la próxima temporada de lluvias, razón por la cual el mandatario hizo un llamado a los lugareños para que hagan la respectiva veeduría y supervisión de la obra que los beneficiará y protegerá. Santander nos une.